El Papa Francisco pidió en la festividad de la Inmaculada Concepción en Roma anticuerpos para que las sociedades actuales derroten los virus que les afectan, como la indiferencia, el miedo al extranjero, la hipocresía o la degradación medioambiental y ética. El Papa realizó estas reflexiones en la oración que pronunció durante la tradicional ofrenda de flores ante la columna de la Inmaculada en la romana Plaza de España. El pontífice pidió también por aquellos que más sufren, como los enfermos, ancianos, pobres e inmigrantes que huyen de tierras en guerra o del hambre. El Papa Francisco llegó en coche a la Plaza de España hacia las tres y media de la tarde hora local y fue recibido por la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, con quien intercambió algunas palabras. Después se dirigió a los pies de la imagen de la Virgen, donde fue depositado un centro de rosas blancas adornado con una cinta blanca y amarilla, los colores de la bandera vaticana. Tras venerar a la Virgen, el Papa fue a pie a la cercana iglesia de Santa Andrea del Efrate, en cuya capilla oró durante unos minutos antes de regresar al Vaticano. Al acto acudió una delegación de la Embajada de España ante la Santa Sede, situada en plena Plaza de España, justo enfrente de la imagen de la Inmaculada, encabezada por el embajador, Gerardo Ángel Bugallo Otone.